J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ángel Mateo J de 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 J ¡Vamos! JDB La plataforma de los prospectos Julio Basura Dime que lo vengas Y los entrenadores que bajen los prospectos para los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialeta Puntialeta, puñaleta, puñaleta Ángel Mateo ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tira, tira, tira, tira!